Damos inicio con las informaciones, la gasolina super y el diésel tendrán un aumento mientras que la gasolina regular volverá a ser la más barata, algunos conductores aseguran que nuevamente cambiarán de combustible por el precio. Así lo informó este martes la autoridad reguladora de los servicios públicos tras analizar la documentación presentada por la refinadora costarricense de petróleo Recope, de esta manera la gasolina super que actualmente tiene un costo de 795 colones, pasará a los 821 colones con un incremento de 26 colones, en el caso de la gasolina regular actualmente tiene un precio de 839 colones, tendrá una disminución de 56 colones quedando en 783 colones, por su parte el diésel que actualmente tiene un valor de 824 colones pasará a 846 colones, un aumento de 22 colones, generalmente los nuevos precios comienzan a regir los primeros días de cada mes, en esta ocasión la Aresev indicó que hubo un retraso en la entrega de los documentos, con la aprobación la gasolina regular volverá a ser la más barata, según Recope el nuevo precio de la gasolina regular beneficiará a unos 592 mil conductores que usan este tipo de combustible. Que es un precio incluso inferior al que actualmente se paga por la gasolina super, estamos hablando de la sexta rebaja en este producto en lo que va de esta administración. Los nuevos precios hacen pensar a los conductores, los que tienen vehículo diésel ven cómo aumenta, por su parte algunos que están utilizando gasolina super por el precio volverán a la regular. No, se ha notado un montón claro, de hecho ahora que andábamos en Guapiles antes, bueno a Río Frío gastaba 10 mil y de vuelta, ya hoy se gastó 15 mil colores, 100 mil de más, entonces si se siente el toque al bolsillo como dicen. Bueno, me parece un poquito ilógico, ilógico porque normalmente la regular es la que está más barata y ahora con esta combinación pues al final de cuentas confunde un poquito, pero yo creo que sale ganando siempre uno. Tiene que ser una jugadera para uno, uno que trabaja con esto en transporte, uno lo perjudica mucho, porque uno viene y cobra un porcentaje y cuando el precate llega la bomba y le sale más caro, entonces al final no se gana mucho uno. Me pongo la más barata, nada más, la que esté más barata es la que he estado poniendo. Tal y como les hemos informado en NC11, los mecánicos recomiendan a los conductores ver el manual del vehículo, el cual dice el tipo de combustible que necesita y no por precio. En el caso del gas LP, también tendrá una disminución en el precio ya que bajará 297 colones para un precio final de 7 mil 749 colones. El nuevo precio de los combustibles empezará a regir una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta. Las asociaciones solidaristas podrán analizar el endeudamiento de sus afiliados. Las personas también podrían conocer su comportamiento crediticio con una nueva herramienta. Una nueva herramienta les permitirá a las asociaciones averiguar qué tan endeudados están sus afiliados antes de otorgarles un préstamo. Esto les permitirá ajustar las condiciones de acuerdo a la situación de riesgo de cada cliente. La herramienta se llama Reporte Crediticio 360. Desde el lado de las asociaciones van a poder tener una visión 360 para el otorgamiento de créditos. Por supuesto, en créditos que requieran este tipo de aprobaciones porque hay créditos que probablemente por su cantidad, por su tamaño, por su periodicidad, probablemente no haga falta contar con la aplicación. Pero en este momento, esta visión 360 nos va a permitir tener a las asociaciones, tener toda una visión completa del sujeto de crédito. En el país hay 1.400 asociaciones solidaristas, las cuales tienen 400.000 afiliados, un 23% de los asalariados del país. Esos trabajadores también podrían hacer uso de esta plataforma para revisar sus niveles de endeudamiento. El reporte trae información personal, sociodemográfica, trae información de crédito y, por supuesto, es nuestro score crediticio, que es un modelo analítico que permite evaluar a las personas a través de la probabilidad de su cumplimiento de pago. Toda esta información va a estar disponible a través de las plataformas tecnológicas con la alianza que estamos firmando. El reporte crediticio se colocará en el portal ASO Express, en donde los asociados realizan transacciones diariamente. Muchos comercios y servicios enfrentan escasez de monedas de baja denominación. La razón es que el Banco Central está dejando de emitir algunas de ellas. Por ejemplo, ocurren los autobuses. Cuando se pagan efectivo, con mucha frecuencia los choferes no tienen monedas para dar vuelto. Sabemos que el país va hacia el pago electrónico y a eso nos hemos comprometido, pero hasta que lleguemos ahí necesitamos contar con el efectivo necesario para poder continuar dando el servicio de la manera más adecuada. Y es que precisamente el Banco Central no está sacando monedas de bajo monto porque resulta muy costoso. En el caso de la moneda de cinco colones, en el año 2018 hubo un acuerdo desde la Junta Directiva del Banco Central en el sentido de que se dejaba de emitir la moneda de cinco colones a partir de enero del 2020. Esto porque en las últimas compras que se realizaron de esa denominación, el costo de acuñación superaba el valor facial de la moneda. Como decíamos, este es un problema que pasa en diferentes servicios y comercios. Una recomendación es redondear los precios, acción que no se puede realizar con las tarifas de buses, porque las tarifas las fija en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Lo cual requiere entonces una modificación en la metodología que se encuentra vigente actualmente ante la Autoridad Reguladora. En ese proceso se estaría trabajando para presentársela ante la Junta Directiva y defina lo que corresponda. Así que solo resta esperar a que se hagan los cambios respectivos, porque las monedas pequeñas poco a poco pasan a ser historia. A partir del 13 de diciembre, las personas que hayan pagado de más en su marchamo podrán pedir una devolución. Para tal fin, el Ministerio de Hacienda abrirá una aplicación en su página web. Este lunes entró a regir una rebaja que va desde los 500 a los 3.500 colones. El rebajo obedece a los nuevos cálculos del valor fiscal de los vehículos, de hecho por las autoridades basado en el índice de precio al consumidor en el mes de septiembre. Lo único que deben buscar es la placa del vehículo y el dueño registrado del mismo o el representante legal deben incluir ahí una cuenta IVAN en la cual se les va a depositar el monto adeptado. Los primeros pagos los vamos a realizar a partir del lunes 19 de diciembre. Los regidores de San José denuncian que la tienda S&R informó en la patente que apenas venden 100.000 colones mensuales y su inventario es de un millón de colones. La Municipalidad de San José indicó que dicho monto solo aplicó durante el primer año de funcionamiento y que están investigando a la tienda. Esta es la primera patente que reportó la tienda S&R a la Municipalidad de San José en 2020. La regidora Andrea Rudín denunció que la tienda reportó que apenas venden al mes 100.000 colones y que su inventario no sobrepasa el millón de colones. Por ejemplo, si yo fuera la persona funcionaria, yo realmente indagaría y me cuestionaría mucho ese número porque no tiene sentido hacer toda una inversión de un local, de un alquiler y todo por un ingreso estimado de 100.000 colones al mes. Es que no tiene lógica. Además, la regidora suplente Arianna Sánchez informó que el pago de la patente fue de 70.000 colones y que el informe del departamento de patentes no traía más información. En este caso se pidió todo el expediente y eso fue lo que venía. Correcto, yo hice una solicitud del expediente completo y esa fue la información que me dieron. La Municipalidad de San José admite que los documentos son legítimos, pero aducen que cualquier negocio puede presumir el monto que pretenden vender durante el primer año y después se recalcula el año siguiente. Un año después cruzamos la información con Hacienda y Hacienda nos dice cuánto vendió esa, en este caso, esa tienda y se le cobra lo que vendió el primer año más lo que vende ya cada uno de los trimestres. Entonces, cualquier emprendedor podría presumir que va a vender muy poco y ustedes no tienen forma de saberlo en el primer año. No, en ese momento nadie tiene forma de saberlo, ni siquiera el dueño del negocio. Aquí yo creo que nos cobran más a nosotros los chiquitillos que a esos grandes. Se aprovechan y son muy ingenuos los que creen que van a vender 100.000 colones, van a mantener un edificio, pagar alquileres, empleados y todo con eso. La Municipalidad investiga esta y otras tiendas de San José para determinar posibles irregularidades con las patentes. Esperan revelar el informe antes de que finalice el año. Se intentó buscar una respuesta de parte de la cadena de tiendas sobre dicho documento, pero no fue posible conseguir una respuesta al cierre de esta edición. La audiencia de cambio de medidas cautelares para un hombre de 26 años y de apellido Lin, representante legal de la empresa SIR, será el próximo 14 de diciembre en la sede de los tribunales de justicia en San José. Con esta diligencia judicial pretenden que Lin se ha dejado en libertad con algún tipo de medida cautelar y así logre salir de la cárcel de San Sebastián, donde está recluido desde hace dos semanas. Tras dos años de inactividad, el Conavi retoma el bacheo urgente de rutas más deterioradas del país. La autopista General Cañas, la ruta 32 y la vía Apuriscal se intervendrán en los próximos días. Si conduce durante los próximos días, no se asombre si vuelve a toparse con maquinaria en carretera. Este martes, el Conavi informó que retomó las labores de recarpeteo en la carpeta asfáltica de las rutas más deterioradas del país. Me parece que, bueno, bien, pero mal porque hay dos años, imagínese, hay mucho tiempo, la verdad. Además del recarpeteo, se demarcarán varias rutas de Puriscal Heredia San José. Esos trabajos de mantenimiento forman parte del último trimestre del presente año. Y es que algunas de las labores iniciaron en octubre y finalizarán en diciembre. La rehabilitación de varios tramos implicó realizar bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica y caliente. La colocación de una carpeta asfáltica nueva de alrededor de 5 centímetros de espesor. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi retomó labores en carpeta asfáltica y demarcación vial en varias rutas de Puriscal Heredia y San José. Estos trabajos de mantenimiento forman parte del último trimestre de este presente año. Los trabajos van desde la Ruta 1 a la altura del plantel de Tracopa, sentido San José a la Juela, en la Ruta 119, Ruta 104, Ruta 32 en Santo Domingo, Barrio Socorro, Casa de Doña Lela y en la Ruta 136 en Puriscal. La inversión de este proyecto es por $2.207 millones para todo el trimestre. El Conavi retomó la demarcación de vías en el Gran Área Metropolitana, pero preste atención porque para poder intervenirlas deberán hacer cierres diurnos y nocturnos. Las carreteras intervenidas serán la Ruta 119 entre Heredia y Alajuela, la Ruta 104 en Pavas, la 32 a la altura de Santo Domingo de Heredia y la Ruta 136 en Puriscal. Por su lado, la Ruta 39 en el sector de la Rotonda de San Pedro tendrá cierres nocturnos. Un informe de la Contraloría General de la República revela que el mantenimiento de los puentes en el país es escaso. Para expertos de laboratorio de materiales y modelos estructurales, la NAME, de los 1.690 puentes que existen, al menos 500 requieren ser intervenidos a la brevedad. Los puentes de nuestro país tienen muy poco mantenimiento, revela un informe de la Contraloría en el que analizó las acciones del MOP y el Conavi. El estudio señala que existe el riesgo de colapso, lo que traería serios daños a la comunicación y potenciales pérdidas económicas. No han permitido el desarrollo de capacidades institucionales en materia de inventario de puentes y para establecer planes y programas de inversión para la recuperación y conservación de la infraestructura de puentes. Para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, la situación del país en cuanto a puentes es caótica. Es un informe contundente en un tema que nosotros ya venimos hablando y es que en este país no realizamos mantenimiento de nuestros puentes, ni le damos mantenimiento ni hacemos rehabilitación en puentes que lo requieren. Para el ente Contralor, las inversiones en asfalto no han sido constantes. Por otro lado, las inversiones en materia de puentes no han sido la prioridad, orientándose fundamentalmente a los pavimentos y esto ha provocado un deterioro acelerado de los puentes y, consecuentemente, un mayor riesgo de colapso. También el ANAME señala que la cantidad de puentes exacta se desconoce hoy en día. El inventario con que cuenta el país es un inventario que va desde el 2013 al 2019. Es un inventario que está desactualizado. Los inventarios se tienen que realizar cada dos años. Hay que ir alrededor del país cada dos años y ver en qué se encuentra, en qué condición se encuentra el puente, porque la condición que sabemos hoy en día es una condición que data de puentes que fueron inspeccionados a lo largo de cuatro años. La zona norte y el Pacífico Central han sido dos de las regiones con más daños en infraestructura durante este 2022. La polémica raya roja pintada en algunas aceras de San José tiene como fin reactivar la economía y ayudar a los usuarios a llegar a lugares seguros. El proyecto se llama Kilómetro Centro. La vigilancia estará a cargo de policías municipales y efectivos de la Fuerza Pública. Una línea roja que se extiende por más de un kilómetro forma parte del proyecto Kilómetro Centro, el cual busca una ciudad más segura y reactivar la economía en el centro de San José. El primer paso es este Kilómetro Centro, que es conectar los hoteles mediante una línea roja ofreciendo seguridad 24 por 7, porque nuestra ciudad es una ciudad bonita. Lo que pasa es que tiene una percepción equivocada, obviamente debido a la seguridad y otros temas que tenemos que, como Cámara de Comercio, como Municipalidad y Grupos de Acción, mejorar en el centro de la ciudad. Las personas que caminen por las principales vías Josefinas estarán vigiladas desde un centro remoto, vigilado por la Policía Municipal. Toda esta zona tiene sistema de cámaras permanente, las 24-7, y al menos habría un recurso de Policía Municipal y uno de Fuerza Pública trabajando en conjunto en este kilómetro. Pese a la controversia que hubo semanas atrás con la línea roja, el ayuntamiento afirma que solo beneficios traerá. La pintura es removible, como se puede ver. La pintura es sencillamente una demarcación que posiblemente va a ser por un tiempo y al paso del tiempo, la misma gente caminando la va a ir borrando. Nosotros veremos cuánto tiempo la vamos a sostener hasta tanto la gente se familiarice con el sector que queremos que la gente ubique. La Fuerza Pública velará también en que haya más vigilancia y evitar ciertos delitos. Lo que se nos presenta es muchísimos hurtos, o no tanto hurtos, sino que personas que se aprovechan de los extranjeros para hurtarles o incluso arrebatarles sus pertenencias. Algunos peatones desconocen el por qué se pintó la línea roja en la capital. Yo creo que es algo normal, que es muy bueno, que vale la pena. Sí, para que el turismo esté tranquilo y traiga muchas divisas al país, que es lo bueno. Bueno, hasta donde tengo conocimiento es una zona de peligro, considero que es una zona roja, ¿verdad? En esta primera etapa del proyecto, se contará con la ayuda de seis hoteles, que servirán de enlace con los turistas en caso de tener alguna emergencia. Las expropiaciones siguen atrasando la última unidad funcional para concluir la circunvalación norte. Esperan para el próximo año inaugurar parte de la obra. Uno de los lugares más congestionados del casco metropolitano es la Uruca, en San José, donde los conductores duran hasta 40 minutos o más en un tramo corto. Es por eso que muchos de ellos esperan con ansias la inauguración del proyecto de circunvalación norte, que también impactaría el tráfico vehicular en Heredia. Obvio que sí, que sí. Sí, es obvio que la terminen talmente, sí. Pues en teoría sería lo indicado, ¿cierto? Hay que ver cuando pase a ver si va a suceder o no. Creo que sí. Se volvería bastante aquí Santo Domingo para San José, claro que sí. Habría mejor movilidad para San José, porque mucho embotellamiento ahí en McDonald's, porque vienen los autos de la pista. La obra se ha visto con muchos problemas, principalmente en materia de expropiaciones, los cuales están atrasando la última unidad funcional. El primer tramo de la Uruca Ruta 32 está ya listo para arrancar, pero faltan unas benditas tapas que la Compañía Nacional de Fuerza de Luz tiene que comprar y colocar. No permitieron que las que el contratista ofrecía se colocaran. Bueno, está bien. Y por otro lado, para hacer esa recepción es parcial, la Contraloría tiene que autorizar una recepción parcial de un contrato y remover parcialmente una garantía, porque todos estos contratos tienen una garantía que voy a cumplir. Entonces, están las manos de la Contraloría en este momento. El otro pedazo tiene tres expropiaciones. Esas tres expropiaciones han dado un dolor de cabeza a todo el mundo. Ya parece que está resuelto el tema y que viene la construcción, pero se va a llevar unos meses porque todavía falta la obra grisa ahí completa. Han pasado 40 años desde que se planeó el proyecto de circunvalación y a la fecha sigue sin ser concluido, aunque ya se ve más cercano. Los ticos utilizan en los servicios de Internet una velocidad promedio de 20 megabytes por segundo, una de las más lentas del mundo. Los usuarios de Colby y Claro son los que navegan con una descarga más rápida en sus teléfonos. Doña Marta utiliza su celular para usar redes sociales y leer correos. ¿Está satisfecha con la velocidad de Internet que tiene en sus teléfonos? Sí, muy satisfecha. ¿Le carga rápido el contenido o tiene que esperar? Sí, muy bien, me carga muy rápido. Colby, el servicio. ¿Está satisfecha con la velocidad de Internet? Sí. ¿Cuánto ha mejorado en el último año? Sí, yo pienso que ha sido considerable. Todavía podría mejorar en ciertos aspectos, pero sí. Los usuarios de telefonía móvil navegaron a una velocidad promedio de 20 megabits por segundo durante el 2021 en la tecnología 4G, según informó hoy la Sotel. Una velocidad rápida si se compara con años anteriores, pero lenta respecto a otros países. La velocidad con que se va mejorando, esos KPIs, no es la velocidad que requiere el mercado. Entonces, nosotros como país, para poder darle a los usuarios, tanto nacionales como extranjeros, a las empresas que se vienen a trabajar en nuestros países, a invertir, es necesario que brindemos las condiciones de los servicios de telecomunicaciones que los hagan ser competitivos. Costa Rica ocupó el puesto número 81 en velocidad de Internet en el mundo. La plataforma Speedtest hizo una medición más reciente en el mes de octubre y calculó la velocidad de descarga en 36 megabits por segundo y una velocidad de subida de 11 megabits. Aún así, países como Honduras, México, Uruguay y República Dominicana disponen de mejores conexiones. Si bien es cierto, son los operadores los que las construyen, pero el Estado participa en muchos ámbitos, a través, por ejemplo, del otorgamiento de los permisos con las municipalidades, a través, por ejemplo, de los permisos de despliegue de infraestructura que se dan a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Ministerio de Ambiente. Entonces, el Estado tiene que ser ágil y tiene que ser eficiente a la hora de otorgar todos estos permisos. Según la SUTEL, los usuarios de Colby son quienes disfrutaron de la mejor velocidad en 2021. En segundo lugar, Claro y en tercer lugar, Liberty, anteriormente Movistar. Por ejemplo, habilitamos la tecnología 4G en el 100% de las torres de Claro en todo el país. Continuamos avanzando en la construcción de fibra óptica para brindar una mayor conexión. La experiencia de un usuario no se circunscribe a la velocidad. Cuando un usuario abre una página o una aplicación, no es la velocidad la que determina qué tan rápido le carga, sino la latencia. Desde años atrás, hemos tenido la mejor latencia en 4G. Las mediciones se realizaron del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y se evaluaron seis indicadores de servicios de telefonía móvil e internet. Diciembre y enero serán dos meses con temperaturas muy bajas. Según expertos, tendremos la influencia del fenómeno de la niña. Los abrigos y bufandas se convertirán en sus principales aliados durante este diciembre y el próximo enero, debido a la época y los vientos del norte. Otro aspecto que ha afectado tiene que ver con la influencia del fenómeno de la niña, el cual ha sido intenso y prolongado. Tenemos un fenómeno que está ocasionando un nivel de enfriamiento un poco mayor, que es el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña que hemos experimentado este año es el segundo más intenso, por lo menos desde 1980. También se recomienda prestar atención a los empujes y frentes fríos que puedan ingresar a inicio de año. Al terminar la época seca, inicia la época de lluvias en el Caribe y la zona norte, pero también inicia la temporada de frentes fríos y empujes fríos que afectan a nuestro país. Esto nos puede traer en algunos momentos lluvias, sobre todo en las partes altas del Valle Central, el Caribe y la zona norte de nuestro país, pero además acompañados de vientos. Para los expertos, se prevé que el fenómeno de la niña llega a su fin en marzo del 2023. El fin de semana hubo una región donde se sintió con mayor impacto las bajas temperaturas. Este fin de semana que pasó en la zona del Cerro de la Muerte, que es donde tenemos un termómetro, la temperatura bajó a los 0.4 décimas de grado, o sea, cuatro décimas de grado, perdón. Eso es la temperatura más baja que hemos registrado, por lo menos en este mes de diciembre. En el caso de la capital, la temperatura mínima fue de 14 grados Celsius, la cual bajó 2 grados con relación a la que había en diciembre, pero del año pasado. Un sujeto siguió a un oficial de la policía de Rialto, California, hasta el estacionamiento de la comisaría, y le apuntó en dos ocasiones con lo que parece ser un fusil AR-15, por lo que el agente le disparó. El agresor fue llevado al hospital, donde lo reportan estable. El autopatrulla entró al estacionamiento reservado solo para carros policías en la estación de Rialto, pero el agente no se percató de que un carro negro lo seguía y pasó sin autorización. Segundos después, una empleada de la jefatura salió a recibir al policía, cuando de repente salió del auto negro un hombre con un rifle AR-15 de alto calibre y corrió hacia el carro del oficial. El sospechoso apuntó su arma, pero el policía abrió fuego primero y el hombre cayó herido sobre el asfalto. El jefe de la policía confirmó que el agresor, quien ignoró estos letreros que indican que el estacionamiento es solo para vehículos oficiales, recibió varios disparos. Tras escuchar las detonaciones, un grupo de policías que se encontraba adentro del edificio acudió a ayudar a su compañero y entre todos sometieron al malhechor. El sospechoso fue handcuffed, taken into custody y fue then treated by the Rialto Fire Department of Paramedics. Él dijo además que tras ser esposado, el sospechoso recibió primeros auxilios por parte de los paramédicos y fue llevado estable al hospital. Los hechos ocurrieron a las cuatro y media de la tarde de lunes y hoy los investigadores continúan recogiendo evidencias y reevaluando su protocolo de seguridad en la jefatura. En Estados Unidos vuelven las mascarillas tras recomendación de las autoridades sanitarias por el aumento de enfermedades respiratorias. Los centros para el control y prevención de enfermedades vuelven a recomendar el uso de las mascarillas. Y el debate se sumó. La pandemia ya pasó, ya el COVID ya es como una gripe normal, así que por mi caso no la volvería a usar. Yo si es necesario, sí la usaría de nuevo. Preocupa además del COVID que también aumentaron los casos de influenza y del virus respiratorio sin sitial o BRS y la proximidad de más contagios por las fiestas de fin de año. La mayoría de la gente ya tiene más de un año que se vacunó y piensan que están protegidos y también piensan que si se infectaron del COVID anteriormente también están protegidos. Desafortunadamente esa no es la situación. Todo el mundo está a riesgo. La Casa Blanca dice que 40 millones ya recibieron la vacuna de refuerzo contra el COVID, pero reforzarán también la campaña para aumentar el número de vacunados para la influenza. En ese momento estamos haciendo el trabajo directo con los grupos comunitarios, por ejemplo, las iglesias en sus propias comunidades y también estamos haciendo más con diseños que están dirigidos a la comunidad. Se trata, dice, de mostrar que el virus estará con nosotros por mucho tiempo más todavía y que las vacunas y las mascarillas son nuestros aliados. Bueno, con esos datos sí deberíamos de usarlas otra vez. La aparente armonía familiar de la monarquía británica que se vio durante el funeral de la reina Isabel II podría volverse a romper. Esto luego de divulgarse nuevos fragmentos del nuevo documental del príncipe Harry y su esposa Meghan. Los explosivos avances del documental de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle ha desatado toda clase de reacciones. Uno de los personajes del documental que no identifican habla de odio y racismo. El documental está construido sobre la premisa de que Enrique tiene que tomar esa decisión de separarse de su familia, de separarse de la institución para proteger a su mujer y a sus hijos del acoso mediático. Harry asegura que solo él y su esposa conocen la verdad. Harry dice que no quería que su esposa corriera a la misma suerte de su madre, la princesa Diana, que murió trágicamente. Las críticas no se han hecho esperar. Yo creo que las acusaciones de racismo o de xenofobia que hace Meghan Markle podrían tener un gran peso porque no es ningún secreto que existe eso en muchos países eximperialistas y europeos, pero que ha perdido mucha credibilidad cabalmente por la forma en la que lo ha expresado. Se cuestionó el uso de imágenes como esta, usada para demostrar el acoso de la prensa hacia la pareja. Pero la foto fue tomada varios años antes de que Harry y Meghan empezaran a salir juntos. expertos opinan que esto alejará aún más a Harry y Meghan de la familia real y van más allá. La primera consecuencia sería, en efecto, si serán invitados o no a la coronación. Me imagino que no, a menos que el rey Charles quiera tener una idea o una imagen conciliatoria. Al ser las 10 con 32 minutos de la noche, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de NS11. Ex jefe del OIJ de Quepos concluyó que las pruebas obtenidas por el asesinato de María Luisa Cedeño no dejan duda que los responsables son los tres acusados. El tribunal aceptó la apertura del celular de la doctora como nueva prueba. El agente judicial recordó que conoce al exdueño del hotel de apellido Bodan, acusado en este caso desde el año 2008, que al final de la investigación concluyeron que la doctora María Luisa Cedeño Quesada escogió el hotel porque permitían mascotas, que solo quería descansar, y fue atacada y asesinada por más de una persona. Fue agredida, de forma violenta ingresaron, a mi criterio, tres personas, que son Teodoro Herrera, Luis Carlos y Harry Bodan. Ingresaron a esa habitación, la sometieron, le dieron muerte, la violaron, y solo Dios sabe que mal hicieron. Y se pudo demostrar mediante la investigación que se llevó que fueron ellos, porque había evidencia que los pone en el sitio del suceso. El testigo narró además que al momento de los hechos, él se comunicaba con el dueño del hotel en español y que no tenía esta persona ningún problema para caminar. De acuerdo a su experiencia, las pruebas recolectadas son suficientes, para delatar a los responsables. Si bien es cierto, la marca de mordiscos no nos dicen, de forma certera, que fueron ellos, tampoco los excluye. Y ese día, a esa hora, en ese lugar, solo ellos estaban que podían tener ese tipo de marcas, nadie más. El tribunal penal, en este caso, aprobó que se haga la apertura del teléfono celular de la doctora. Para este miércoles se recibirá el testimonio del agente a cargo de esta investigación, Raquel Salazar. Un mecánico de 66 años fue condenado a 28 años de cárcel por asesinar a su pareja en Cartago. El tribunal no le creyó al acusado de que la muerte fue producto de una legítima defensa. Unánime, así fue la decisión del tribunal colegiado penal de Cartago. Reprochó al mecánico de 66 años de edad el que planeara, con varios días de antelación, la muerte de su pareja, doña Sonia Durán Abarca, y que no le bastó con quitarle la vida, sino que en el juicio la denigró durante su declaración. Este tribunal, por unanimidad de sus votos, resuelve. Se declara a José Olimpo Taborda Candelo autor responsable de un delito de femicidio cometido en perjuicio de Sonia Durán Abarca y en tal carácter le impone el tanto de 28 años de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios previo descuento de la preventiva sufrida si lo hubiere. La familia de doña Sonia aún tiene sentimientos encontrados entre satisfacción por la pena impuesta y el dolor de su ser querido. Los jueces recordaron cómo el condenado se atrevió incluso a enviar mensajes de condolencias a la hija de doña Sonia sin entender el anuncio de la muerte. Lo que más me satisface es que salió a la luz lo que era él, salió a la luz, la clase de persona que es, es una caja de sorpresas, él, como yo expliqué, en mi declaración fue privada y yo les dije a ellos, es como una araña muy mala, va tejiendo mentiras sobre mentiras, se enreda y vuelve a decir otra mentira, a él no le bastó quitarle la vida, matarla, tras de eso viene y habla mal de ella y al frente de todos, no le bastó lo que hizo, el daño que hizo, él se contradice la versión, todo lo que él declaró él se contradice, él da a entender que si mi mamá ya él no era nada, que si mi mamá no quería estar con él, entonces no era para él o no era para nadie. Sí, se hace justicia porque este mes y no sé cuántos días que hemos estado aquí, era lo que más nos pedía, él duró casi tres días hablando de mi hermana y diciendo cosas y hoy queda claro que fue una mentira desde que él empezó y así fue como convenció mi hermana, con mentiras, pero gracias a Dios y gracias a los jueces hoy se hace la justicia. En ese caso, doña Sonia murió por una estocada con un cuchillo de cocina que recibió en su tórax. El tribunal penal amplió la prisión preventiva mientras esta condena adquiere firmeza. El mes de noviembre fue el de menos muertes en carretera del segundo semestre, al contabilizar 31 muertos en las diferentes vías nacionales. Con relación al resto del año, es el tercer mes con menos muertes, luego de que abril, en el mes de abril hubo 26 decesos y 25 en junio. Hasta la fecha suman 436 las muertes en carretera, lo que genera un promedio de casi 40 muertes al mes. Este mes de diciembre es catalogado como peligroso, por lo que se hace un llamado a extremar los cuidados. El mensaje principal no solo para el mes de diciembre, obviamente en el mes de diciembre hay que comentar un poco más la previsión, y es eso, respetar estrictamente las leyes de tránsito, respetar las indicaciones de nuestros policías en carretera, respetar el espacio de los demás usuarios, el derecho nuestro llega hasta donde empieza el de los demás, y en el tanto podamos acatar estas disposiciones, pues tendríamos que tener resultados más positivos para la circulación vial y la seguridad vial que todos queremos. Más de 100 mociones fueron presentadas al proyecto de ley que busca extender la vida útil de los buses. Algunos legisladores podrían cambiar la iniciativa de 20 a 17 años el plazo de las unidades. Nos preocupa, nos preocupa lo que puede ser para el usuario la pérdida de seguridad, los riesgos que puede estar corriendo. Acaba de incendiarse un autobús en el centro de San José y eso también habla de la nula fiscalización que hay. Las unidades de buses hoy ya deberían estar siendo fiscalizadas. Lo ocurrido en San José dio motivos para que se presentaran más de 100 mociones al proyecto que busca extender la vida útil de los buses e incluso se está valorando reducir el plazo de 20 a 17 años y por única vez durante este periodo. La ley hoy establece los 15 años de vida útil. Nosotros estamos pensando en hacer un transitorio de al menos 3 años para que se pueda ampliar, para que puedan ir haciendo la sustitución de los buses, de las unidades, y que además paralelamente a eso hagamos una mesa de trabajo entre partes, entre el Ejecutivo, la empresa privada y el Legislativo para que realmente hagamos del servicio público que realmente sea de calidad. La cantidad de mociones preocupa a algunos diputados ya que el texto debe de quedar aprobado antes de que finalice el año. Me preocupa sobre manera que pueda ser utilizado el tema de buses para discutir cosas que no tienen nada que ver con el proyecto pero que logran atrasar el proyecto en un momento donde se ocupa una acción inmediata de parte de la Asamblea Legislativa para que varias líneas de buses no queden fuera perjudicando a muchísimos usuarios. El Poder Ejecutivo respalda el proyecto pero como se ve el análisis de las mociones podría pasar el periodo hasta febrero. Un nuevo incendio industrial puso a correr a los bomberos de Alajuela quienes fueron apoyados por sus compañeros de tres estaciones más. Las llamas destruyeron 1.600 metros cuadrados de una recicladora que se ubica en Aguásima tal y como vemos en estas imágenes y que aún se mantienen varios focos activos. A la fecha son siete los incendios industriales. Este es el tercero en área destruida. El más importante fue en febrero en el Coyol donde se quemaron 20.000 metros cuadrados de una fábrica de cartón. Este tipo de incendio representa mayor riesgo tanto para los bomberos, para los ocupantes y también para el ambiente ya que producen muchos residuos, mucho humo, el agua que se utiliza se contamina, puede contaminar los ríos, los mantos acuíferos. Aparte de todo el gasto que esto conlleva en horas de trabajo, bomberos, equipos que hay que desechar en ocasiones ya que se contaminan y no se pueden reutilizar. Los operativos de seguridad para Navidad y fin de año ya contabilizan más de 700 personas detenidas por la Fuerza Pública. Desde inicios de diciembre, el Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Tránsito y otros cuerpos de policía y de emergencia, desplegaron un operativo en todo el territorio nacional. También la Policía Municipal de San José reporta el decomiso de 126 artículos de pólvora, 5 armas y 14 detenidos. Solo Fuerza Pública llega a sumar más de 2.500 hombres en todo el país y a eso hay que agregarle las coordinaciones interinstitucionales que implican que podamos sumar personal, por ejemplo, de OIJ en ciertos momentos de la operación y de otros cuerpos policiales que van a estar apoyando las tareas de prevención en calle. Hablamos del servicio de guarda costa, de vigilancia aérea, solo por mencionar los que están acá dentro del Ministerio de Seguridad. Lograr la atención de 60.000 hogares en pobreza extrema y reducir las bandas de narcotraficantes son algunas de las metas que se propuso el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. En tres años, el gobierno tendrá que cumplir 239 metas divididas en 13 sectores, la mayoría conformadas por el plan de gobierno adoptado por el actual presidente Rodrigo Chávez durante la campaña política. Entre las principales metas se encuentran atender 60.000 hogares en pobreza extrema, 1.000 obras de infraestructura educativa, desarticular 40 bandas delictivas, la construcción y rehabilitación de 13 puentes, 14.000 soluciones de viviendas en población de ingresos medios y reducir el porcentaje de la deuda pública en 64.65% del Producto Interno Bruto. El plan gira en torno a un gran objetivo nacional que consiste en generar bienestar en todas las personas habitantes del territorio nacional mediante la implementación de estrategias y acciones de política pública concretas que impacten en el desarrollo sostenible del país y en mejoras en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Desarticulación de bandas delictivas a partir del desarrollo de una estrategia integral contra el crimen organizado nacional e internacional. 2. Un programa de infraestructura e inversión pública para renovar y construir instalaciones penitenciarias y delegaciones policiales. El gobierno buscará también reducir el desempleo a 9.5%, donde este año se ha mantenido en un promedio de 13.6% según los datos expuestos en el plan. Para que puedan procurarse un trabajo digno con el cual desarrollarse como seres humanos sin verse tentados o con una imperiosa necesidad de caer en la delincuencia o exponer su vida en las filas del crimen organizado. El plan, si lo hacemos bien, si lo llevamos a la práctica, nos permitirá potenciar la proyección del país hacia el exterior. El documento fue presentado en compañía de autoridades de gobierno y busca cumplir algunas de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE. La sede del Registro Nacional en Zapote, así como las regionales, permanecerán cerradas del 26 de diciembre al próximo 6 de enero del 2023. Durante ese periodo, los trámites de inscripción en ventanilla digital y propiedad intelectual estarán fuera de servicio. Los servicios físicos que sí estarán disponibles este fin de año son el servicio de certificaciones de muebles e inmuebles para excarcelaciones, salidas del país y deposición del título de propiedad de muebles, esto en la sede central en Pérez de León, Libera y Limón. El horario es de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. El gobierno corre para presentar un texto sustitutivo al proyecto que busca centrar la liquidez del Estado con el objetivo de aprobarlo el 15 de diciembre. En los acuerdos de eurobonos, el gobierno se comprometió a aprobar dos proyectos de ley. El texto de apertura de la deuda tiene vía libre, pero el de liquidez, el cual busca que cada una de las instituciones del Estado se maneje de manera centralizada por parte de Tesorería Nacional y que el Banco Central de Costa Rica funcione como cajera para todos los entes involucrados, está en veremos. Es un tema que estamos revisando más a profundidad por criterios de la Procuraduría donde advierte posibles roces de constitucionalidad y que hay que chequearlos muy bien. Entonces, a raíz de eso, la idea es poder votar ese expediente el 15 de diciembre. Se está trabajando en un texto sustitutivo de parte de Hacienda para presentarlo también a los diputados, específicamente también a los de la subcomisión de Hacendarios que están viendo los proyectos. Los diputados esperan cambios para darle el primer debate al 15 de diciembre, pero el texto iría a la Sala Constitucional en consulta. La preocupación está en las instituciones autónomas. Hemos llegado a un acuerdo donde se está preparando un texto sustitutivo el cual contemplará las observaciones, los comentarios y por supuesto las valorizaciones que ha emitido la Procuraduría a fin de tener un texto mucho más efectivo, mucho más razonable y consciente a esa realidad. Ministro de Hacienda y personales de la Contraloría General de la República constituyendo una mesa de trabajo para avanzar con los proyectos que se consensuaron para el voto y el apoyo de los eurobonos. Estamos en una mesa, en este momento están reunidos los asesores haciendo la revisión de los expedientes para que los mismos se puedan conocer entre esta y la próxima semana ya en el plenario legislativo. La reunión continuará durante esta semana para llegar a consensos. Finalizamos esta edición de NS11. Los invito para que nos acompañen mañana a las 2 de la tarde. Que tengan muy buena noche.